Envidia Envidia Tengo envidia de tus cosas Tengo envidia de tu sombra De tu casa y de tu rosa Porque están cerca de ti Y mira si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia de mi voz Envidia Tengo envidia del pañuelo Que una vez secó tu llanto Y es que yo te quiero tanto Que mi envidia es tan solo amor Y mira Si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia De mi voz Envidia Envidia Tengo envidia del pañuelo Y una vez secó tu llanto Y es que yo te quiero tanto Que mi envidia Es tan solo amor Envidia 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 Tengo envidia Tengo envidia Y es de tanto amor Tengo envidia 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 Gracias por ver el video.